y sí por lo menos lo estoy viendo y va demasiado juntos se juntan aquí y escuchar que esperamos que lo esté grabando alguno de ellos para que podamos mira vemos ahí ha ido saludando qué bonita estampa y mira algo algo trama algo drama la alineación por parte de los mudos to tiguan habit in de que for you luis luis león trigo y bultaco y por parte de renegade tenemos a fido tatu balas sabia jack pitonsich y abelón primera primera noticia yo confío confío que sí que están rezando yo creo algo están haciendo ahí ya está lluvia de granadas ahora sí parece que sí y listo este primer mapa lo había elegido los renegades de equipo local urban y a ver qué que se viene con de que si acaba de caer a manos de bultaco y ya en zona de captura está el equipo de ahora ojo luis león vaya esa triple kill recogiendo todas las chapas en la zona del edificio blanco que ha eliminado a tres miembros del equipo de los renegades de la zona de respawn y parece que lo están consiguiendo correcto mira ahora ha eliminado a pitonsich hay un toque muy buena eliminando a abelón justo en la zona del taxi hay uno de los miembros que es balas sabía justo allá arriba pero muy de cerca lo está siguiendo y yo creo que es ojo de santana muy bien el toque y el tono de ventana está acido que está lanzando nada hasta el punto y una de la nada ha aceptado a la guana jajaja 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 una mano ahí pero han conseguido eliminar y ahí con la catana parece que está bastante relajado ya tenemos mapa que tenemos willand a finales pues procura pues el ojito que parece ahora parece que están comenzando conectarse que han tenido problemas con las conexiones el equipo de los mudos a falta de ese tdm vale también mala suerte ha tenido el equipo de los renegades que ha tenido doble caída de majo rocky vale ahí es lo que comentábamos antes de los problemas de conexión y del rendimiento del juego en las cuestiones que por desgracia es que ya el propio visor ya se ha quedado obsoleto por la evolución de los los primeros juegos y fíjate la puntería de totem hemos visto capturar ese punto de pues mira 462 pues nada desde aquí nuestra más sincera enhorabuena al equipo de los mudos y también al equipo de los renegades por ese tercer puesto que ha conseguido pues si yo te digo muy muy merecido muy muy luchado nos hubiera gustado ver su como se desenvolvían en una final que se les ha escapado este año es un equipo que va teniendo sus momentos y se les va escapando por el mismo tiempo que le llegan se les escapa era un equipo que iba buscando mucho llegar a la final y llevarse esta esta temporada pero bueno tendrá que ser la si son tres vamos a contar todos los resubidos más los resúmenes que se ha currado esta temporada cosita que están en que la comunidad les ha gustado mucho esos momentos de sartenes esos momentos de de bajas con con fragmentación con granadas de granadas que no se dice si ahí en prisión le pusimos un buen reto a cosita te cogió te cogió el reto yo me quito el sombrero ante de él porque se puso a contar todas las explosiones que hubo por ahí una a una y contabilizando todas esas kills que hubo las 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 contabilizó todas esas no sé si es verídico porque tampoco me puse a contar yo pero estoy seguro que se puso a contar una tras una y aparte contabilizando las kills por por jugadores ahí la verdad que un saludito a cosita y seguro que estará por ahí